Ya estamos. Ignacio. Está viendo un vídeo. Está el Al. Está el Adrien. Y después aquí tenemos la familia feliz. Hey Carmen, hola. ¿Qué dices a Laura, tu prima? A ver, o a Claudia, o a cualquiera. Lo que has dicho, pregúntame por mi perro. ¿Qué? Pregúntame por mi perro. Que si llueve y te llegue. Hola, Manny. Este es el piso de... ¿Dónde estamos? Opejita. Este es el piso de la playa. Opejita. Estamos hoy y mañana. Entonces, esta es la playa y este es el Adriático, ahí abajo. Y ahí también, donde vamos a bañarnos hoy. Aquí tienes la furgo. Y ahí tienes el coche Agustín ahí fuera. Y esto ya es la casa de Opti. Chao. See you later. ¡Ah! 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 ¡Ah!